¿Cómo que dejaste nuestro departamento y te fuiste a vivir con Juninho? ¿Y qué pasaba si nosotros nos arreglábamos? ¿Te venías a vivir conmigo acá? Ahora vas a ver lo que es un músculo en serio. ¿Qué le pasó a mi patrón? Estaba practicando capoeira para reconquistar a mi novia y me lucé el tobillo. ¿Me puede decir qué hago ahora? Escríbales una canción. Para otro, sin embargo, se destruye por nada con muy poco. Por nada con muy poco. Por eso te digo, sin pero ni coma ni mis, olvídate de mí, andate a vivir a Brasil. Jugar a ruleta rusa, hacerte la de aquí. Para hacer pelo o meterle un palo en la nariz. El amor no se construye de un día para otro. Sin embargo, se destruye por nada con muy poco. El amor no se construye de un día para otro. Sin embargo, se destruye por nada con muy poco. Venía por la calle y me caí, al fondo de este pozo amanecí. Sin abuelo, sin amigo, sin amor, la vida que esperaba me esquivó. Y ahora que estoy cantando otra canción, y ahora me voy subiendo a ver el sol. Y ahora soy yo sabiendo lo que soy y lo que quiero ser. ¡Gracias! 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 Entra odio y desce amore, dándome gloria, gloria, manqui tú en el área, manqui como sale, manqui como el sole. ¿Pero vos vivís en una obra en construcción? Sí, yo soy el propietario del séptimo B, ahora estoy viviendo momentáneamente el subsuelo, pero en cualquier momento están por terminar, digo, está todo bien, digo, no sé, qué lindo, me lo arremé de hermoso, digo, está... ¡Vamos! No, 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 pará, tengo una cama, Luis, que dice que es increíble, pará, 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 esperá, esperáme, 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 déjame que te explique, es un tiempito nomás que voy a vivir acá, ya está terminando la casa, dale, vení, quedate. ¿Cuándo voy a volver a acostarme con una mina, Roberto? Decímelo, si no tengo ni a dónde llevarlas. ¿Qué mina va a querer venir a una obra en construcción? Decímelo, ¿quién va a querer venir a una obra en construcción? Hice un telo, no voy ni loco, son oscuros, lubres. Ya perdí el tren, Roberto, se me pasó el cuarto de obra. Si por lo menos le hubiese hecho un hijo a Mariana. ¿Cómo no le hice un hijo a Mariana, Roberto? ¡Suscríbete al canal! Now, what to do, now you know, this is the end, you're wondering now, you should pay for the way you disbehave. Me falta mucho para terminar. Una mitad más. Una mitad. Para pasear. Para este. Yo necesito que termine, yo estoy viviendo acá, quiero dormir en mi cama, ir a la cocina. ¿En cuánto tiempo van a terminar, más o menos? Esta losita se va a vaciar en la tarde, a las 4 de la tarde, más o menos. Pero después falta la otra, así hasta... La otra va a ser la próxima semana. La próxima semana. ¿No pueden acelerar un poco? Sí, sí, estamos haciendo todo lo posible. Porque yo, la verdad, yo quiero vivir acá, viste, quiero darme una duchita en mi casa. Yo soy el propietario del séptimo B y... Vamos a hacer todo lo posible, Ray. Bueno, gracias, porque la verdad, yo necesito, viste, necesito que se vaya. Si se pueden apurar lo más posible a mí, la verdad, me vendría bien. Todo lo que se pueda, vamos a hacer, ¿está? Gracias. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir viviendo en esta farsa? Esto no es un departamento. Esto es un departamento de construcción. Para cómo va dos por hora. Mirá la lentitud con la que se mueven. No puede ser. Parecía que lo hacen a propósito. Así no van a terminar nunca. Y yo no voy a poder invitar a una mina jamás a mi casa. No... Esta obra va muy lenta y sé que me lo están haciendo a propósito. Quinto, por favor. Pará con estos planteos raros, por favor ¿Pero qué planteos raros? Van en cámara lenta, fijate Se podrían apurar un poquito Vamos más rápido que el tiempo estipulado Vamos a terminar la obra antes de tiempo No estamos en cámara lenta El que está rápido sos vos ¿Y sabés qué? ¿Querés que vayan las cosas más rápido? Trabajá Trabajá Sí Sí, trabajar Sé útil ¿Trabajá qué? Trabajar, tinto 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 ¿Qué están haciendo acá? Estamos en una losa ¿Una losa? Una losa que nos falta completar Que también completando con la losa Claro, lo que hacemos nosotros primero Una malla inferior La malla inferior Y el otro es, supuestamente, a lo contrario Es el superior Y, digo, todo el tiempo agachado ¿No duele un poco la espalda? Sí, duele Pero nosotros estamos acostumbrados Constantemente, todos los días Ya estamos ya bastante Sí, yo como voy a empezar ahora Estoy buscando algún trabajito más Más tranquilo Porque yo tengo un problema en la lumbar Me duele a veces con algunas posiciones Entonces siento que quizás Esto de estar tan agachado Claro, la espalda un poquito Pero hasta que te acostumbrés Bueno, voy a hacer lo que pueda Gracias, ¿eh? Eso Cualquier cosa Bueno Gracias De todo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están haciendo con esto? Estamos picando lo que sobresale el hormigón del tabique Así queda parejo Después lo vamos a rellenar y así queda todo parejo ¿Hay que hacer mucha fuerza? Sí, sí, hay que sostener el martillo ¿Hay que sostener el martillo? Porque golpea ¿Es muy pesado? Y esta, más o menos Es medio pesado Sí, más o menos Sí, yo tengo que buscar un trabajo Pero este siento que es medio Voy a buscar alguno más liviano Quizás clavar algún clavo Mi siete laburo es bastante pesadito Es pesado Sí Bueno, pues yo estoy buscando Gracias, ¿eh? Dale Chau Chau ¿Cómo anda? Estoy desesperado Porque no sé qué trabajar Estuve viendo los oficios Las diferentes cosas Y todo muy trabajoso Voy a destruir la espalda Las manos Digo Las manos se te deben destruir Si no te pones cremita o algo ¿Qué le parece que puedo hacer yo? Que no sea tan desgastante Trabajar no me molesta Pero algo que no me canse mucho No estoy acostumbrado a trabajar Bueno, ¿te gustaría estar en el pañol? Ese es más liviano Ah, puede ser el pañol Tengo que agarrar las cosas y pasar Y anotar Anotar el nombre A quienes están dando Martillo, masa, parado Y anotar Y en la tarde vas recogiendo De acuerdo a lo que es Es lo más tranquilo, ¿no, el pañol? Sí Lo más tranquilo Lo más... Ahí, sí, el trabajo liviano Claro Bueno Buena idea, ¿eh? Voy a ir a hablar con el del rey Bueno, listo Gracias De nada Sí Hola ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien Sí, estuve pensando Estuve viendo algunos trabajos Y siento que para el que más calificado estoy es para el pañol ¿Podré trabajar acá? No, pero acá no ¿Por qué no? Acá para dos días es mucho el pañol ¿Entendés? Te lo pido por favor No solamente acá se hace el pañol, se hace de todo Tengo que salir afuera, a todos lados ¿Se hace de todo? No solamente se anotan las cosas ¿Cuál sería el trabajo más? El trabajo que vos podés hacer los fiólogos en la parte administrativa Ahí se estranja Si vos recorriste la obra, no te cae ningún laburo Bueno, la parte administrativa capaz de ir antes del arquitecto Ese es el laburo fiólogos Ah, quizás ser asistente del arquitecto Claro, exactamente Algo Es menos físico Es más, digamos Es más mental, digamos Claro, ese es más mental Ese no va a ser fuerza, no va a ser nada Para mí es eso Para acá es mucho Bueno, gracias Voy a ver ahora si puedo encontrar a alguien Bueno Gracias, ¿eh? Listo, che Chau, chau Me quedé pensando el otro día con la charla que tuvimos Y me quedé reflexionando un poco Se me ocurrió como Te veo un poco estresada Y que estás trabajando demasiado Yo creo que necesitas a alguien Para delegar las decisiones importantes de la obra Alguien que... Que puede estar... Vos me estás planteando ser mi jefe Mirá Si vos fueras el jefe de esta obra Gastarías toda la plata del edificio En un departamento solo El tuyo, justamente Así que si querés que la obra avance Tenés que trabajar En serio Yo nunca trabajé en mi vida Sí Nos dimos cuenta Pero no es tan difícil Te terminás acostumbrando Y al final Hasta la pasas bien ¿Qué tengo que hacer? Ahora descansar Lo vas a necesitar Mañana a las 7 El delegado te va a decir Que tenés que hacer Mañana a las 7 Y en punto estoy acá Ah Algo importante Los martes y los jueves Estoy yendo al psicólogo Estoy pasando por un momento Medio peculiar No te preocupes Que por nada el mundo Te dejaría que faltes al psicólogo Gracias Mañana a las 7 Hasta mañana a las 7 A las 7 en punto Yo no sé si es a nada Soy un fracaso Un inútil Pero la culpa De todo esto Le di mi abuelo Si él me hubiese avisado Con tiempo Que no me iba a dejar Un mango Yo me ponía A estudiar algo Si yo sé Que cuando me pongo Con algo Soy creativo Talentoso Podría haber sido El mejor chef De Latinoamérica Que no me iba a dejar , que no me iba a dejar Yo me he tänker Yo me quedo No me iba a dejar No me iba a dejar Ya me iba a dejar De Latinoamérica ¡Gracias! Te entrego esta tarjeta, la tenés que fichar todos los días cuando entrás a las 8 y cuando salís a las 18. ¿Sí? Bueno. Decime tu nombre. Mi nombre es Quinto Fernández Monplueve Peña. No, es muy largo. Quinto Fernández, nada más. Pero, digo, desde siempre, desde toda la vida, me dicen Quinto Fernández Monplueve Peña. Digo, ahora que voy a trabajar, tiene que estar entero. Sí, seguro. Te explico por qué. Yo, para empezar, para completar. Y quedá tranquilo que Quinto Fernández no van a ver dos en la obra. Y si hay, lo arreglamos. ¿Sí? Sí. Mirá si justo viene un Quinto Fernández y... No, no, quedá tranquilo, solucionamos. Bueno. Quinto Fernández, ¿me podés poner la M de Monplueve? Por si viene otro Quinto Fernández y no tiene doble apecido o triplo... Dale. Yo tengo tres apecidos que, para mí... Ya está. Los tres los quiero y los tres, digo, hablan de mi pasado. No, seguro, seguro. Quinto Fernández M. Perfecto. Bueno, y esto, ahora la ficho ahí. ¿No podés llegar un poco más tarde? No. No. Bueno, voy a hacer todo lo que pueda, digo. La verdad que no estoy acostumbrado, digo. Porque ahora arrancamos a las diez, diez y media. Y no. ¿No? Bueno. Ok. Chao. Chao. Chao también. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!